Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, la... Tengo ayudante hoy La idea del video de hoy es mostrarles más o menos la evolución de la huerta como sigue todo y contarles algunas cositas que voy haciendo con las tomateras para tener ciertos cuidados para la próxima temporada estoy haciendo unos abonados también con un poco de compost y sacando unas semillas que ya estaban listas, de pak choi así que bueno, les voy a mostrar un video bastante genérico de lo que estoy haciendo estos días así que bueno, es un recorrido muy rápido por la huerta ah, y quiero contarles un problemita que estoy teniendo con un bichito que bueno, ahora se los voy a contar bueno, vamos a ver eso bueno, como para actualizar cómo va la cosa esta es la planta de zapatito una de las plantas de zapatito es la que polinicié otra vez ahí tiene el zapatito bueno gracias 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 amigos ajed sv gracias y adri de la parte de abajo porque esto porque cuando la hoja de toque el piso como como les vengo diciendo siempre lo que toque el piso los bichos bolitas se lo van a comer y también son más susceptibles a mojarse cuando están en el piso las hojas entonces si se mojan probablemente contagien tengan hongos o se contagien de hongos o bacterios y también algunas bacterias entonces lo importante sería sacarle esos esos brotes o esas hojas que están abajo entonces para que no toquen el piso va a quedar una planta que esté pelada en la parte de abajo y que arriba ya tenga hojas otra cosa que estoy haciendo es si bien le saco muchos chupones y los uso para desqueje estoy dejando ya que la planta largue todos los chupones que quiera porque porque cuando haya pleno sol en pleno verano los tomates a veces se queman entonces tienen que tener una buena cantidad de hojas que lo cubran y eso lo van a hacer parte en parte los chupones aparte que ni mis tomates en general mis plantas de tomate están bien nutridas tienen buena cantidad de humus de lombriz y la misma el mismo suelo es bueno entonces no van a tener problemas de deficiencia de nutrientes aparte seguramente mitad del verano le doy un poquito más de humus de lombriz o algún otro sustrato entonces no va a tener problemas para producir todo el tomate que me produzcan los chupones así que bueno básicamente eso estoy dejando que las plantas sigan produciendo chupones a algunos los guardo y a otros ya no los guardo más y ya se los dejo a la planta quería mostrarles esta planta de tómate se acuerdan la semana pasada les mostré que qué bueno que había que deschuponar o sacarle los chupones a las plantas y esos chupones pueden guardarlos para hacer esquejes bien en esta planta no hice eso y pasó esto que no reconozco un tallo principal es decir la planta sale de ahí abajo se puede ver sale de aquí abajo y ya se empieza a difurcar acá y sigue difurcándose arriba ahí empieza a dar tomates pero no hay un tallo principal va a ser una planta que la voy a dejar petiza si la voy a dejar petisita fue sin querer en realidad pero bueno así va a quedar con estas plantas hay que tener cuidado porque porque cuando las se llenan de tomates que va a pasar esos tomates cuelgan y pueden tocar el piso si tocan el piso algo interesante que acabo de descubrir que no lo sabía que lo vi en un vídeo de winnie wildbound que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo es esto que esta planta de tomates se llama blue beauty si son tomates también violetas y grandes y me encontré con que tiene las florcitas y las flores comunes y tiene estas flores grandes que se llaman florones que son que hay otro y otra que son como fusiones de flores entonces crea un tomate mucho más grande y mucho más arrugado así que bueno estoy contento vamos a ver qué pasa con ese florones bueno les voy a contar otra cosa algo que descubrí recientemente es que los copetes o los tajetes que dicen también se pueden esquejar muy fácilmente de la misma forma que se esqueja un tomate miren esto es un copete si no sé por qué motivo se ha vuelto tan alta pero bueno este es un copete porque huele a copete tiene un olor muy muy especial un tallo principal hojas que son hojas verdaderas y cada tanto en las axilas de esas hojas aparecen esto se funciona exactamente igual que el método que les mostré en el vídeo anterior del clonado de tomates otra cosa que quiero mostrarles hoy que me encontré el otro día yo acá había corteña un repollo grande y lo corte que hará unas tres semanas más o menos lo corte si se fijan en la base este es el tronco del repollo grande y de este tronco salió otro repollo y está saliendo otro acá si no sé que de una sola semilla voy a tener dos repollos o más y este más o menos está creciendo de esa misma raíz o sea le saqué la saqué el repollo y dejé la raíz enterrada no se estoy de esa raíz está saliendo este repollo nuevo así que lo bueno no tengo que poner de vuelta semillas de repollo sino que tengo está rebrotando digamos revegetando este este repollo y está bastante lindo así van unos tomates estos son no me acuerdo qué variedad pero ya lo vamos a descubrir están los racimos que están súper lindos más tomates por acá acá hay unos pimientos que están empezando a dar flores y varios pimentitos por acá hay otros estos son ají picante miren lo que están estos tomatitos estos son los indios roces de nuevo están hermosos no sé cuándo cuando cortarlos creo que le falta bastante todavía en teoría cuando el tomate está listo cuando uno lo toca apenas lo toca y se desprende entonces vamos a dejarlo hasta ese punto acá son algunas se les quedan y vean esto empiezan a aparecer estas cositas y esto es derivado de un bichito que estuve viendo anoche que es y ahora les voy a contar qué bichito es es este bichito que lo acabo de encontrar ese a ver si lo puedo enfocar ese bichito que ven ahí se llama dissonicha argentinensis y es un problema sí porque es una plaga y hace todo esto generalmente están más activos de noche o cuando cuando al atardecer y comen hacen huecos en casi todas las plantas bien esto es un fisalis y así está o tomatillo y así está todas las hojitas están están de alguna forma comidas lo que sí hace sus huequitos y no altera mucho la planta pero a veces pueden ser un poco más contundentes de sus agujeritos y si son un problema lo que estoy tratando de hacer es controlarlos del método con el método digital si ese es el método digital y nada más bueno este es mi experimento con batatas que quería probar si funcionaba me compré las batatas las compré y vinieron algunas brotadas que hice le puse unos palillos y les puse en agua y después de un tiempo de unos 10 días más o menos 15 entre 10 y 15 días están así con un montón de hojas y si las vamos a ver debajo están largando raíces ahí se ven las raíces la idea de esto son bastantes raíces la idea de esto llevarlo a la huerta en un tiempito calculo que en unos días lo voy a estar llevando a un lugar húmedo húmedo y soleado de la huerta así que bueno espero que tenga suerte con esto los invito a hacerlo también así si me sale mal les sale mal a todos espero que les haya gustado ha sido un vídeo medio genérico no he visto nada en particular pero espero que les guste y que si les gusta bueno sigan suscribiendo y sigan compartiendo el vídeo y los otros vídeos están buenos también para que lo vayan repasando y planten ahora que aprovechen alguna menguante planten todo lo que para abajo y remolacha rabanito zanahoria es el momento y plantar todo lo que para abajo en una menguante y todo lo que para arriba en luna crece bueno gente espero que tengan una buena semana nos vemos